Buenos días Carolina Lanza, compañeros de control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, completamente solo, despejada esta calle que en otros días o en otras oportunidades está completamente llena de buses de la ruta Tiloerque, La Sosa y viceversa. Pero vean ustedes, este es el punto de reunión, aquí donde estamos en este momento mostrándole la imagen, es donde los buses deberían de estar ya a esta hora, cuando ya son más de las 6 de la mañana, cuando comienzan a circular, a transitar y a hacer la ruta correspondiente, a hacer las vueltas que les corresponde a cada uno de ellos, porque estas rutas comienzan a trabajar a las 5 de la mañana, no hay buses en este sector. Hemos visto la circulación de algunos, pero que no se detienen, sino que solo van de paso, aquí solo quiero consultar. Amigo, ¿ustedes están esperando transporte? Sí, sí. ¿Siempre esperan transporte a esta hora? Sí, sí, claro. ¿Pero siempre a esta hora ya ha habido buses acá? Sí. ¿Qué les han dicho hoy? No, no hay buses. No hay buses, ¿verdad? ¿Y usted, señor, buenos días? Buenos días. ¿Están esperando buses? Estamos esperando buses. ¿Pero qué les dijeron? ¿Van a circular o no? No, hoy no. ¿No está? No, pero estos pasan de paso, estos no... ¿No se detienen? Porque no hay despachador. ¿No hay despachador? Sí. ¿Otra vez a esta hora está lleno aquí? A las 3 de las 4 de la mañana está lleno. O por lo menos el despachador, ¿verdad? Claro, bien, sí. El despachador viene a las 5, 6. Bien, muchas gracias. Se confirma a esta hora de la mañana que hoy no hay, al menos hasta esta hora, no hay operación de los buses. No están operando los buses de la ruta Tiloarque-La Sosa, como ustedes pueden ver, completamente solo. A esta hora del día, en otras oportunidades aquí están los buses, están los despachadores, hay actividad ya para poder comenzar el día de trabajo. Pero hoy, 13 de enero, está completamente solo. Nosotros ya estaremos dando otro recorrido en la diferente ruta que corresponde a Tiloarque-La Sosa en el sector del Instituto Central, porque aquí donde estamos es donde inicia la ruta de Tiloarque-La Sosa. Junto a Alejandro Herría, retorno con ustedes al control principal de Hablas Comabla, Televisión Digital. Buenos días. Bueno, esta ruta Tiloarque-Sosa es salida al sur, ¿verdad? Salida al sur es Tiloarque, o más bien estoy equivocado. No, Tiloarque es exactamente por el Boulevard Fuerzas Armadas. Por el Instituto Central Vicente Cácero. Exactamente. El Boulevard Fuerzas Armadas. ¿La Sosa dónde queda? ¿Acá por la San Miguel? Sí, la Sosa sí, creo que sí. ¿Ah? Si no me equivoco, queda por la colonia San Miguel. San Miguel Travesía. Sigue primero la San Miguel, después la Sosa y después la Travesía. Pero ¿dónde más no hay transporte? ¿Y qué ocurre siempre cuando no hay transporte, César? Hay amenazas. ¿A qué se debe? Amenazas por extorsión. Por extorsión. En la mayoría de casos son acciones que vienen por las amenazas de extorsión. ¿Quién dejaría de trabajar si hubiese un ambiente tranquilo? Nadie. 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 Vámonos entonces. Y esa es seguridad. Dilsey Paz, usted en la colonia La Sosa, adelante. Informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en nuestros estudios de HCH Televisión Digital a nuestros televidentes. Muy buenos días. Nosotros ubicados en el punto de La Sosa, me acompaña un transportista, caballero. ¿Por qué están paralizadas las rutas de Tiloar que La Sosa? Por las alzas de las tarifas, tarifas y el petróleo, muchos pistos están pidiendo los dueños y entonces estamos parados aquí nosotros. ¿Dónde están reunidos todos los conductores de los buses de la ruta Tiloar que La Sosa en este momento? En la cooperativa, en la cooperativa allá por la malla. O sea que hoy no hay ruta de Tiloar que La Sosa. No se sabe si ni hoy ni mañana, porque no quieren rebajar las tarifas. Y hoy hay un aumento en el combustible. Sí, sí, sí. Este es un informe especial. Demasiado están pidiendo los dueños. Bueno, gracias. Bueno, compañeros, en las imágenes ustedes observan, solo la ruta Carrizal Centro de La Sosa está trabajando en este lugar. Tiloar que La Sosa, repetimos, no están trabajando, están completamente paralizados y ya ha dicho el caballero que se encuentran ubicados todos en el sector de la Torocagua. Hoy no hay transporte de la ruta Tiloar que La Sosa. Caballero, ¿usted qué opina sobre esto? Bueno, los rapiditos de Tiloar que La Sosa están paralizados. Ah, sí que yo no me he dado cuenta porque estoy saliendo hasta... Bueno, muchas gracias, caballeros. Esto es lo que nosotros les podemos informar, compañeros, desde este sector de la capital. En cámara de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Buenos días.